Hola a todo el mundo, espero que estéis bien, hoy os traigo un duplicador de TNT Sí, por qué no, un duplicador de TNT Lo más sencillo que me han enseñado a hacer Y funciona bien, así que por qué no Como su nombre indica, esto nos sirve básicamente para duplicar TNT Si hacemos una granja tipo de roca, que necesitamos romper los bloques Lo podemos hacer con esto y no gastaremos TNT Una granja de madera, que no queramos gastar TNT y queramos que se minen automáticamente También podemos utilizar este sistema Yo por ejemplo ahí en el fondo podéis ver que lo utilicé para romper unas plantas de Chorus En una granja que subí hace unos meses al canal Si os interesa os dejo por aquí la tarjeta para que paséis y lo veáis Y le deis al like desproporcionadamente No puedo explicar cómo funciona porque básicamente es un bug Pero bueno, sí que os puedo explicar que se utiliza simplemente alimentando este pistón Si lo alimentamos no pasa nada, simplemente se mueve Y en el momento en el que le quitamos la alimentación, fijaros que ahí se duplica una TNT Esta se viene para atrás y la TNT nueva pues cae Ahí lo veis, fantástico, ¿verdad? Bueno, pues esto lo podemos dar tantas veces como queramos Tenemos ahí TNT infinita como enfermos No está explotando porque supongo que está llegando al final del mundo Pero vaya que es TNT de verdad, no os estoy engañando Así que vamos a ver la lista de ingredientes y vemos esta genialidad del mundo minecraftiano Bueno, es tremendamente fácil de construir, ¿vale? Es obsceno que haga un tutorial sobre esto Pero lo he decidido así Empezamos poniendo un pistón pegajoso mirando hacia cualquiera de los lados Hacia donde queramos hacer nuestro duplicador Y a continuación de este pistón ponemos así Tres bloques de slime Aquí al lado otros tres Y ahora aquí arriba vamos a poner un raíl detector, ¿vale? De estos Y sobre el raíl detector una vagoneta Fantástico, algo como es una gorgonia de tubo muerta Y la ponemos aquí Perfecto Aquí vamos a poner un muro de cualquier tipo, ¿vale? De piedra, de lo que queráis Yo lo pongo de ladrillo porque es el que tenía por ahí, básicamente Y aquí es donde iría la TNT, pero no la vamos a poner aquí ¿Vale? Vamos a bajar un bloque tal que así La TNT nos iría aquí, realmente Esto ya lo podemos quitar Y ahora aquí abajo vamos a poner una puerta valla La podemos poner mirando así o mirando así Da igual Si la ponéis así también funciona La dejamos abierta Y por último vamos a poner un bloque aquí Del tipo que sea Y otro bloque aquí del tipo que sea Esto es simplemente para que la nueva TNT que se genere Caiga exactamente así Para abajo O sea, yo ahora podría hacer aquí Un tubo ¿Vale? Y la TNT cae Porque cae exactamente por su bloque Y pues ya lo tendríamos esto Chavales Vamos a ponerlo en marcha Simplemente le ponemos un botón Y ahora fijaros Que la TNT he dicho que va aquí Pero realmente la ponemos aquí Porque si la ponemos aquí Como esto de aquí está alimentando este bloque La alimentaría y explotaría No creemos eso El bug hace que si la ponemos aquí Bueno, si la ponemos aquí no explota Porque no hay nada alimentándola Pero el bug lo que decía que hace Es que al moverlo para atrás No traspasa la corriente No me expliquéis por qué Pero el sitio en el que queda finalmente la TNT Es sobre esta valla Vamos a alimentarlo salvajemente Y ahora fijaros que se echará para atrás O sea, se abrirá, perdón Y al echarse para atrás Es cuando caerá la TNT Ahí, vamos a verlo Pop Ya tenemos una TNT Y otra TNT Y otra TNT Y tenemos TNTs infinitas Damas y caballeros Bueno, pues esto ha sido todo por mi parte Antes de despedirme deciros que Si estáis viendo este vídeo En el momento de la publicación Que es Al día 30 de septiembre En España A las 6 y pico 7 probablemente estará publicado Estaré en Twitch Así que os podéis pasar por mirar el de Twitch Estaré en directo jugando en el Noob Server En el Survival No sé si estaré diseñando Alguna decoración o qué Pero esa es mi intención Irme ahora Cuando acabe de editarlo Y subirlo hacia allí Cuéntame en los comentarios Que te ha parecido este vídeo Si conoces más tipos de duplicadores de TNT Más compactos Más baratos Más eficientes Más lo que sea Déjamelo en los comentarios Lo quiero saber Si te ha gustado Dale al like y suscríbete Ayúdame a crecer compartiendo este vídeo Por todo el internet Si te sobra el dinero Y me lo quieres dar Te recuerdo que está activa La opción de no irse al canal Así que ahí abajo está el botoncito Y por último Te invito a que me sigas en las redes sociales Tener los enlaces en la descripción del vídeo También a mi Discord Y a mi canal de Twitch Un saludo Y gracias por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!